Arranca hoy, y el otro día podíamos ver como los chicos sostenían los carteles que estarán presentes en esta campaña de la municipalidad contra la violencia contra las mujeres. Bueno, Sumate es una campaña que vamos a presentar este lunes en relación a poder visibilizar algún tipo de masculinidades diferentes a las que estamos acostumbradas. O es poner en crisis a las masculinidades para poder empezar a pensar otros modelos. Desde el municipio tenemos varias actividades. Bueno, una va a ser esta campaña, vamos a presentar un video en relación a los 15 años que el municipio tiene por planes de igualdad. Vamos a presentar también una aplicación para teléfonos móviles que va a servir para prevenir la violencia de género. Y el 25 de noviembre vamos a hacer una actividad en la plaza que tenemos enfrente del Instituto de la Mujer. Va a ser para descargar en gratuita en teléfonos móviles y en tablet, que tengan Android. Y va a tener datos que van a servir para la prevención, pero también con algunos datos útiles en caso de estar sufriendo una situación de violencia para poder ir y tener los datos al instante. En Rosario se registra un aumento de las denuncias por violencia de género en relación al año pasado. La visibilización de los casos hace que cada vez sean más las mujeres que quieren terminar con estas situaciones. En lo que va del año, todavía no terminó. Tenemos más casos que el año pasado, tenemos 1.700 casos este año. A nosotros lo atribuimos, esas son mujeres que consultaron solo al servicio municipal. Nosotros pueden llamar todos los días al teléfono verde, que es 4-802-446. Ese teléfono funciona a las 24 horas. Si no, pueden acercarse al Instituto de la Mujer, que es Moreno 960, o si no, al primer piso de la Secretaría de Promoción Social. Por supuesto también están los tribunales provinciales, donde también se pueden acercar, o la Defensoría.